Bueno, llegamos al lugar donde nos vamos a relajar y sobre todo nos vamos a ir. ¿Sí? ¡Ay, qué bueno! Estoy muy cansada. Hola, ¿sabes? Hola, ¿sabes? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Estamos listos? ¿Cómo y todo? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Señor Carlos, ¿verdad? Mima de ayer, ¿verdad? Perdón. No, no, este... ¿Ya está listo lo que está pidiendo? ¿Sí? ¡Wow! Se ilusionó. Espero que le guste de anexico. Como creo que se va a tardar tantito, mejor me voy a meter. ¿Ya se tardó mucho? ¿Le habrá pasado algo? Me sacó de onda. Tal vez yo pensé que se había arrepentido o que se había ido. Pensé que ya no ibas a venir. ¿Te tardaste mucho? Me da pena. Cuando lo vi sin camisa, me gustó mucho porque es la primera vez que lo veo así de cerquita, sin camisa y me da así como que no sé. ¿No pasó nada más? Ahorita eso se ha hecho mal. Hay que platicar. No me quería meter al jacuzzi porque me daba como pena por lo mismo de ser la segunda cita y todo eso. Y ya Carlos me estuvo insistiendo y ya me dejé llevar. Confié mucho en él. Me dijo que eran como amigos. Confié en él. Y sí, realmente se portó como un caballero. Me respetó durante toda la cita. Sí, bueno, ya, ya, no me estés. ¿Te hago un poquito de shock? ¿Te harías de shock? A ver. No me convences. ¿No? No. Ya, no me estés. No, tampoco. ¿A sufriré su gana? ¿Qué tal te quedé concha? Dos, dos. ¿Dos, dos? ¿Por qué? Porque te la aconseja bien. ¿Tú crees? Sí. ¿Y Shabana? Claro, ni bien. ¿Por qué? Porque sí. Porque me aconseja bien. Sí. Bueno, hubo momentos en la cita donde yo traté de como de besarla, ¿no? Y hubo un momento como que jugué que no sabía dónde estaba mi copa y traté de inclinarme hacia ella, pero pues inmediatamente puso su restricción atentito hacia atrás. Obviamente no la iba a besar. Me iba a asomar allá a un discípulo. ¿Cómo es que te lo fuera a dar? ¿Pero qué? ¿Ibas a agarrar o qué? ¿Qué? La copa no es. Es que no más. Ah, acá está la mía. Y yo pensé que esta era mi copa y ¿cuál es mi copa? Ah, acá está.